En los idílicos parajes de bosques y montañas de la cordillera polaca Sudetes, la familia Jojimek está haciéndose un nombre. A primera vista, esta familia de cuatro miembros vive en una granja normal y corriente, pero es mucho más que eso. Tras trabajar durante ocho años en la industria del carbón, Casimir Jojimek buscaba dar un cambio radical a su vida. En 1985 compró 150 hectáreas de tierra y empezó desde cero a trabajar como agricultor orgánico. La familia cultiva frutas y vegetales y cría caballos, ovejas, gallinas, conejos y vacas. En 1994, el visionario fundador de esta granja comenzó a ofrecer servicios de agroturismo. Le llevó 15 años obtener los primeros beneficios. Aparte del respaldo financiero de los préstamos, la familia se apoyó en aquellos recursos que siempre habían tenido a mano, su espíritu emprendedor y sus estrechos lazos familiares. Casimir Jojimek se formó en agricultura orgánica e implicó en su proyecto a las autoridades locales. Compró 250 toneladas de roca triturada y reparó por sí mismo las carreteras locales. Su mujer se graduó en economía y sus hijos estudiaron zoología y gestión empresarial. Crearon una página web para promocionarse y establecer una buena red local. Hoy en día, la granja ecobaica es la vitrina premiada de la región. El negocio ofrece un amplio rango de alimentos frescos y de calidad y puede albergar hasta ocho familias en sus siete casas y un apartamento. Las actividades agrícolas y de agroturismo se complementan entre sí. A su vez, turistas locales y extranjeros disfrutan de la naturaleza y de la proximidad con los animales. Se promueve a sí mismo un estilo de vida saludable. La singular historia de éxito de los Jojimeks puede servir de inspiración para agricultores de toda Europa.